¡Suscríbete al canal! Simplemente os metéis dentro y ya podremos jugar a lo que sería el Ghost of Skulls 2 Que es muy parecido a lo que sería el Ghost of Skulls 1 Lo único que ahora hay fantasmas de diferentes colores y calaveras de diferentes colores Y simplemente tendremos que darle a la que corresponde Si falláis, se volverá roja y se irá para la pantalla, vamos, que huirá, ¿no? También hay fantasmas rojos que los podéis parar a esos, pero bueno, se vuelve un poco complicado Sinceramente es mucho más difícil que lo que era el Ghost of Skulls 1, el de Spaceland Lo bueno y la parte mejor, digamos, es que se puede hacer en cooperativo En cambio en Spaceland no se podía, solo se podía hacer en un jugador Aquí lo podemos hacer en cooperativo Y creo que es una de las únicas maneras de conseguirlo porque es muy difícil Las únicas personas que he conseguido ver que lo hayan acabado, este Ghost of Skulls En un jugador, es haciendo trucos, ¿vale? Haciendo God Mode, que no puedes morir y cosas así Así que bueno, es un Ghost of Skulls para hacerlo en cooperativo Pensaba que se iba a revelar un poquito más lento Por eso lo estaba haciendo por partes Pero bueno, igualmente mañana, o seguramente mañana Os traiga el pack, ¿no? O sea, todo lo que sería el tutorial completo Y bueno, espero que os haya servido Y nos vemos al otro lado ¡Suscríbete al canal!